Las imágenes de Valeria indican que este programa de Simplemente Corrientes está llegando a su fin. No sin antes recordarle que como todos los trece, rezamos por el eterno descanso de su alma. La misa será a las 20 horas en la parroquia San Juan Bautista y será oficiada por el Padre Goyo. Agradecemos la presencia, las intenciones solicitadas en otras iglesias y como siempre, todo el cariño y afecto de las oraciones que se emiten por el eterno descanso de su alma. Gracias como siempre por acompañarnos. Nos vemos en siete días. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!